Listo, bro, me metiste a tu base, bro No, cabrón Uno por uno, listo, bro, te valí, te invito Quiero que miren el cielo, primero que nada Bueno, gente, lo voy a poner en contexto Quiero grabar un video acá en stream, por eso aprendí directo Porque quiero grabar usando texture pack rainbow O sea, RGB, creo que significa O sea, como están viendo a continuación Un texture pack que, pues, tiene multicolores Y, pues, quiero que vean la espada, las potis, las perlas, las abilities y todo Y quiero salir a campear bases usando este texture pack Que la verdad que me pareció buena idea hacerlo Miren, miren ese hermoso texture pack El cielo está re fachiro, bro Y bueno, gente, yo quiero que, pues Gente del stream me estoy grabando por las dudas, si no saben Así que, bueno, yo les voy a pedir una metita de 125 likes Recuerden suscribirse, comentar Los links del texture pack lo van a tener en mi Discord Y, pues, gracias por el apoyo Perdón que estoy sin remera, gente Pero, bueno Vamos a ir a campear, gente Así que, nos vemos con los clips Y le vamos a ir a campear a la primer base No sé si el pie va a trapear, creo que sí Mientras tanto me voy a equipar Barrece Dale, pa Ok Para que puedan ver las partículas, gente Vale Ok No me lagre ese clip Pelea, bro Pelea, bro Vamos, bro Uh, ¿vieron el archer? ¿Cómo se ve? Vamos, bro Tú puedes Toda la gente del directo está viendo, loco La paliza, bro Vamos, Joaco Uy, se enojó el Joaco Se enojó, se enojó el Joaco No, Joaco No, bro Me como una Gapel Vale Le hacemos ahí un combito Le seguimos el combito Perleó Le perleamos Dale, pa Le hacemos un combito Le cortamos el combito Vale Solo me he gastado dos pot Vale, bro Eh, pero no repotes, Joaco A la muerte, bro Vamos, monjo Hasta la muerte, bro El PvP intenso, bro Si no me alargas el clip, bro Estoy usando los Textile Pack Con RGB Que tiene multicolores Se tomó Cheta Se tomó Nochita Jiménez Se tomó Nochita Jiménez Lo sabes tú Lo sabe él Lo sabe tu abuela Tu tía La Filipina Ah, no Se tomó Cheta O sí Dale, bro Te moriste, bro Tienes que morir De verdad Tienes que morir, bro No puedes aguantar toda la vida, bro Mmm, Perry Oh, la bestia Solo me he gastado dos potis, bro Dale, bro Dale, bro Se dio algo Se dio algo, creo No, no se dio nada Uf, man Pero, pero Ay, Dios Dios Gracias para el follow, gente Gracias para el follow Vamos, bro Por favor, muérete, bro Sí Vale, el segundo texture pack Es este, gente No RGB que les dije Este es lo que estamos grabando En el canal Pues, perdón En el streaming Usando texture pack RGB Que esto va a ser Uf Eh, está re bueno, eh Ahí están los pibes Se mató Ay, me maté solo También, me maté solo Me maté solo Me maté solo Malo culi Streamkniping Saben hacerlo, Julio Eso Y bueno Ahora tenemos un rival Extremadamente poderoso Así que Vamos a desearle Que el pibe pelee Listo ¿Por qué se quería gankear ahí? ¿Por qué te quiere gankear, Diegis? ¿Piensas que me vas a ganar así, Diegis? Ok Se dio una fuerza rica ahí No me di cuenta Tiene algo, tiene algo Se dio fuerza ahí en ese momento Me potea, gracias Una por una No me puse combo No pasa nada Diego Diego, vas a morir, Diego Me debufeaste, Diego Y te debufeaste solo, Diego Estás loco, Diego Lamentablemente vas a morir, Diego Vale, Diego Estás muerto, Diego Morís, Diego Te morís, Diego Te morís Uy, Diego Gracias por potearme, Diego Uff Buena, Diego Buena, Diego Diego Quiero tomar como que no es cheta eso, man No, no es cheta No es cheta Me tomo Gapper Yo te voy a decir si es cheta En breves En breves te digo si es cheta Creo que si es cheta Si es cheta Nochita Jiménez Se tomó Nochita Jiménez, gente Se tomó Nochita Jiménez Repetimos Se tomó Nochita Jiménez Vamos, Diego No vale repotear, Diego Hasta la muerte, Diego Diego Tú puedes, Diego Muere, perra Muere Listo, Diego Está muerto, Diego No, Diego Me mataste, Diego Se mató el Diego 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 Poteate, Diego Poteate, Diego No se potea el Diego Diggy, man Cos No, Diego Pero Póntelo ¿Puedo matarlo? Bro, déjame matarlo, bro Déjame matarlo, bro Matarlo, dice Está un golpe, mira Está un golpe, dije Está un golpe Un golpe Esto lo voy cortando para que diga que, para que piense que es predecible de su muerte Listo Vamos a usar el tercer testurpack ahora, gente Uy, gente Miren, gente Parece color de la bombacha de tu mamá, bro Multicolores, bro Listo Tenemos un contrincante aquí afuera nomás Vale Ok Me poteé, me poteé, me poteé Me he poteado No Incultenme, suscriben, boludo El último testurpack es el ultra rainbow Está re fachero Ahora les hago ver Miren, 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 miren Es como el anterior Pero con otra espada Otra armadura Vamos con la tercera parte La última creo que es el último testurpack Del video Así que, pues De una, gente Me meto de una, bro Cerrá Listo Para ahora trapea todo lo que quiera Listo, bro Me metí aquí al toque, man Ni lo pensé, bro Ni lo voy a pensar, bro No, me tiré Me morí Medio cura Hijo de puta Uy, bro Dale, bro Por favor Morite, culiao Hijo de la maraca, bro Listo, bro Me metiste a tu base, bro No, cabrón No, cabrón Uno por uno Listo, bro Te valí Te pito Chao, bro Morite, bro Morite Me preparo un combo ability Se tomó cheta el pibe Vamos a esperar Listo Uff No, bro Listo Se muere Se muere Se muere Tiene que morir, bro Me voy a dar un Alta resistre me di, bro Ok Quita Quita Listo Me tomo Gapel Y ahora en breves Le exploto la vida Dale, bro Por favor Uff Uff Dios Dios Lo que quita El chabón este Dale, hermano Es para que te mueras Ahora, bro Necesito que te mueras Pipe Por favor Morite, capo Dos horas aquí Chabón Listo, bro Me tomo esto Que no me deja Ah, me silencio los ítems Ok Vale Alale, bro ¿Tenés calor el Iván? Sí, bro Hace un re calor acá Mejor el crupeo Ya, la verga Adiós Estamos muertos Obviamente que no Porque es broma, bro Listo Miran la vida que me he quedado, bro Miren la vida que me he quedado, brothers Son los únicos title packs Así que si los quieren dejar a gente Posiblemente mañana o pasado Van a tenerlo en el Discord O el video se ha subido a YouTube Si no me equivoco Así que pues